...operativo de seguridad, lentamente, ahora lo vamos a ver bajar cuando descienda en la esplanada para entrar a la casa de gobierno. Recordemos que la reunión está prevista para las 10 y media de la mañana. Ahí está el ministro Bergman, también se lo ve Bernardo, al rabino Bergman. Ahí está el ministro Bergman, el ministro de medio ambiente, exactamente. Ahí está. Ahí está viniendo otra comitiva, pero vamos a guardar, mientras tanto, vamos a guardar el descenso de Daniel Scioli, que está guardando para ingresar por la esplanada en estos momentos. No difiere mucho el operativo policial que ya estaba instrumentado, ¿no?, con la llegada de Scioli. No, 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 simplemente no, llamo la atención porque en estos momentos... Ah, no, están llegando, pero no podemos correrla... Ahí está Scioli, ahora les cuento, está entrando Scioli en estos momentos, un saludo rápidamente, ingresa a la casa de gobierno para entrevistarse con el presidente. No, les decía, y ahora se nos interrumpió el retorno, les decía que las sirenas que se escuchaban es la comitiva que traslada a los diplomáticos que van a participar del Tdeum en la Catedral Metropolitana. Por eso se escuchaba la sirena, sobre todo de las motos, de la policía montada, de la policía federal, que son las que están escoltando a esta comitiva diplomática.